Esta vez vamos en un mapa diferente Este mapa también está bueno Me gustan mucho los que son así entre ciudades Siento yo que se pone más divertido Voy a aparecer en este punto Y ahí nos vamos a A En el punto A Con el tanque este, el BT-5 Que es el que me gusta mucho Porque es más rápido Pero en las próximas Creo que voy a tener que estar utilizando el T-60 Y el Su-5-1 Porque necesito estarlos usando Para adquirir más experiencia Y hacerle todas sus mejoras Este que es un Su-5-1 Es que es muy lento Este es el que tengo ahí Pero que lo puedo estar usando para mejorarlo Que P-1 ¡Quítese alaje! El perrillo de allá Mira Apuntando Ups, está pegando con la pared de allá ¿Cómo que no hubo opción aquí? ¿Cómo que no hubo opción aquí? Tiro ese men Ahorita que está stuneado Mira, vamos a tirarle Ya tengo cañonero Como estoy recuperando A un tripulante Pues no No puedo moverme, no puedo hacer nada Necesito, listo Ahora sí Oh, se fue el hijo de su madre Se alcanzó a reparar A ver, acá había un tipo Que nos estaba gankeando Se mataron Se fue Oh no 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 Esas bombas Hay que darles la vuelta No sé si eran bombas aliadas O enemigas A ver A ver cómo le va este imbécil Había uno aquí, ¿no? Sí, ahí va El pechito Vámonos Yo me quería llevar aquí Qué pedo Oh man No me digas eso Ah, le di a alguien Con el Ahora sí Vamos a ver Que no hubiera nadie aquí Tomamos B Ellos se van a sentir más presionados Por venir a Por venir a A recuperar esta zona Hay más enemigos de aquel lado Prefiero ir a aquel lado Pacto crítico Pechito Creo que viene alguien por aquí La nuca La nuca Oh man Destruido Bien Oh, detrás Oh, ya lo mataron A ver ¿Quién más viene por aquí? Venir por delante Uy, cuando estoy aquí Pacto crítico Pacto crítico El pechito Ya saben El pechito Es el bueno Favorito Aquí en la Sí, se le incendió La 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 munición Créanme que eso pasa muchísimo Cuando pasa eso Hay que reducir Oh man No Bien Creo que no morimos de una vez ¿No? Cero muertes Sí, mira Tercer lugar Muy bien Muy bien Nos fue bien Nos movimos bastante Cero muertes Excelente Cinco Cinco eliminaciones De tanques Cero Aéreas Asistencia Y dos zonas capturadas Buenísima Vamos a otra Otra partidita más ¿Cuánto van? Una hora Vamos por otra Vamos por otra Este mapa es buenísimo A mí me gusta mucho La parte Del punto C Aquí Porque ciudad Se ponen buenísimas En las batallas Pues voy a intentar Llegar primero Creo que ya están Un poquito más cerca Pero como voy con mi tanque rápido Espero llegar primero Tomar el punto Y cubrirme Alguna de las Casas de alrededor Quítense A la monda Miran Vamos a poner el turbo Acción Turbo A ver Esparo un poquito aquí Bien Oh shit Ok no vamos a poder capturar Tenemos que pelear La zona Entonces como ya me vieron Por aquel lado Pechito Bien Pónganse muy bien de eso El pechito Siempre hay que apuntar Al pechito Ahí este men Al pechito Oh este men derecho Al pechito Uh me stunio Oh man Y capturamos Y capturamos Y yo no No me dieron los puntos Damn Ahí está Vamos a mover ya Ya lo borraron Al men ese Que si había Al que había Huido A ver Vamos para allá Vamos a entrar aquí Al punto Vamos aquí Ah no me dejan Recuperar No me dan chance De recuperar aquí Una persona Al pechito Bien Destruido Acá hay otro A ver si aquí Le puedo dar Nil A ver Más para adelante Oh Uh le rebotó Me rebotó En la nuca En el En el de acá Que pedo Ojo Se escondió Sin llorar Perre Uff Ah Impacto crítico Oh man Adiós Pechito No No le di el pechito Aquí yo creo Que va a ser Aquí en el cuello A un ladito El cuello Ah Que robo Se llevaron Mi kill Ah Ahora Vámonos Panzer 3 Vamos a verlo Oh Que tan bonito Ah Ah Aquí era Detrás del DC Destruido Vámonos A ver También puedes Intentar darle A los costados Intentar Buscar Donde Normalmente Está la munición Yo todavía No me lo aprendo No me aprendo De todos los tanques Pero es muy parecido Donde la tienen Todos Y yo sé Que esas frases Se acabo de escuchar Muy muy mal Ah Voy a ver Si puedo agarrar El avión Pero necesito Cobertura A ver si no me lo ganan Ah ya No lo voy a agarrar Se acabó Es que no es No es No es buena idea Agarrarlo Cuando estás así Muy Hay Uh, se me fue ese La pancita, la pancita Impacto nada más Pero no le hice nada prácticamente Oh, shit Escompita, escompita Ah, pues que prácticamente es su base Pues no puedo Llegar así de grosero No me dejan tirar Eh Ahí las municiones La artillería A ver, a ver aquí Oh, shit Alá, me lo alcancé a llevar Pero no me lo marco Quinto Muy bien Esto que es Nueva Calcomanía Emblema De la No, eh, qué Brigada de tanques Simón A ver Quintamos a ver los puntos Cinco Eliminaciones Asistencia cero Bueno, asistencia es una Y son las capturas cero Y cero Aires Muy bien Si me antoja otra Vamos a echarnos una más Una más Empezamos Uh, bueno Este es el mapa De hace ratito Pero aquí estamos ya Vamos acá Vamos, capturamos Y nos echamos para atrás Porque aquí Arme un refuego Un refuego Gracias por ver el video. 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 ¿Hay entrada ahí? ¿O está cerrada? Cerrada. Ni pedo. ¡Oh, que la... A ver si no me topo a alguien que venga apenas y que me quiera borrar. No, 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 no. ¡Oh, men! ¡Me asustó! Ahí es donde marca impacto. Es ahí. Destruido. ¡Vámonos! ¡Oh, pancita! Es todo. Ya les he dicho que el pechito, pero aquí cuenta también. ¡Pacto crítico! A ver, por aquí está la munición, aprox. Eh, ¿qué les dije? A ver. Pancita. ¡Oh, oh! Ah, como que lo hacemos así. ¡Uh! Creo que lo hacemos, a ver. Cabuleamos, cabuleamos. ¡Ja, ja! Excelente. ¿Dónde está? No lo veo. Ah, ya lo borraron. Vamos, hay un enemigo. Un enemigo acá. ¡Oh! Ya los borraron. Bueno. ¡Oh, shit! Como una explosión esta. Vamos, de poquito en poquito. Avanzamos. Que no nos vaya a ver aquí algún enemigo que venga en camino. Nada. Muy bien. Vamos a... Nada. Todo bien. Vamos. Vamos a acelerar aquí. Puede que aquí sí nos encontremos a alguien. ¡Uf! Prefiero acelerar. Y que más bien no alcancen a apuntarnos. Vamos. ¿Qué pedo? Mi tanque está aquí. Me voy a llevar por aquel lado. A ver. Se me ha capturado. ¿Qué hay un tipo? Sí. ¡Ah! 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 A ver. Que no me vea. Le di... Impacto. ¡Uf! Le di a su conductor. Debe estar... Sin poder moverse aquel. No, por aquí no paso. Va a tener que irse por allá. Ese men sigue ahí tirado. Mira. A ver. A fuego de artillería. ¡Ah! Vámonos. ¡Oh, man! Me acuerdan. La pancita. La pancita. ¡Oh, shit! ¡Oh! Es que este men se volteó bien rápido. ¡Ah! Metí otro por la espada. ¡Shit! T-26. ¡Uf! Vamos al T-26. Pero yo creo que vamos a ir yendo ya con este. Porque nos va a ir a quedar medio de paso. Fue artillería. Están enfermos a la base. ¿Cómo es eso? ¿Es posible? Han de haber tirado aquí cerca. No es directamente a la base. ¡Vamos! 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 ¡Acelerale! ¡Ah! ¡Vamos! 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 ¡Ya no alcancé a tomar un avión! ¡Siete! Yo sí quiero. ¡Nueve segundos! Ok. Voy a... Quiero llegar aquí en la colina. Este pedacito bajo de calle. Dos. Aquí. ¡Excelente! Vamos a pelear contra el avión este. Ahí está. Es allá. Bueno, pues. Eh, men. Chale. No podemos hacer mucho aquí. Habían destruido... ¿Qué? ¿Al que le disparé? Yo creo que... Como yo fui el último en dispararle... Pues se había estrellado al imbécil. Y me encontraron como kill. A mí. A ver. ¿Cómo vamos? Todo bien alrededor. Uh, men. Si te asomas. O si yo me asomo. ¡Oh! ¡Muerto! Pero, mira. Justito se acabó. Así que no. Ya no me la contaron. Damn. Mira nada más. Y un trofeíto. A ver. Prefiero dinerito. Uy. Pura basura. Ya sale que Simón. Una aérea. Cuatro tanques. Una asistencia. Y unas dos zonas. Muy bien. No fue bastante bien. Vamos a llevar... Ahora sí. Esta sería la última. Para... Poder hacer... Creo que lo divido en dos videos. Porque... Es mucho. Una hora. Entonces lo divido en dos de... Cuarenta minutos. Aprox. Y miren. Pues justo empezó... En corto la partida. Este mapa creo que ya lo había mostrado. Ya lo había mostrado. Vamos a ir con el BT5. Pues solo hay un punto. Vamos a llegar aquí. Y después a B. Para que nos den dos zonas capturadas. Aquí yo me voy recto. Aquí yo me voy recto. Me andan batallando ellos para capturar... Oh shit. Cuidado con el BT5. El BT5 está muerto ahí. Bien. Pancita, la pancita, la pancita. Oh, bien. Asistencia. Vamos a entrar hacia la gacha. A la gacha. Oh, bien. Otro ya. Impacto. El que está ahí a lo lejos. Por andar queriendo banquearme. Esto es lo que... Esto es lo que te mereces, perro. Ah, bien. Bueno. Dos asistencias. Oh. Oh, man. Destruido. Bien. ¿Qué digo? A ver. Sin consistencia. Y... Ah, pancita. No. Ande. Este vecino más me está viendo ya. Ah, hijo de perra. Impacto. Cargamos tiro. Ah, de aquí le doy. Por imbécil. Oh, man. Oh, oh. Oh, man. A ver si puedo disparar. Oh. Justo me caí. A nada de poder dispararle. Uf. Es que aquí es casi casi el primero que da. Oh, mira. Tengo para otro carrito esos. Me dejaron comprar otro igual. Bailaron. Oh, lo echó. Sí. Aquí detrás. Me dieron el bombardero. Un gozapone sabroso. Vamos, vamos, vamos. Localícenlos. Objetivo destruido ojo por ojo. Voy a volar hacia acá. Y después así. Para irme un poquito más recto. Uno. Dos. Oh, me dieron tiros. Ah, este sí se tuvo que haber muerto. Vámonos ya. Quedan ocho segundos. Acá me avisa. Creo que me darían más bombas. Bueno. Pero capturamos B. De nada. De nada. Creo que lo destruyó. Oh, man. ¿Estás aquí? Ahí. Aproximo. Pancita. No. Ya verá. Destruido. Ey, perro. Déjame. Vamos a darle ahí. Vengador. Vengador. Ah, no lo veo. ¿Eso es ese? No. Ese no, no, no era. Ese era un muerto. A ver. Vamos a ver qué más encuentro aquí. Oh, shit. Ah, ah, ah. No veo nada. Oh, man. Vamos a escondernos aquí. En la nuca, en la nuca. No. Oh. Ah. Vámonos en avión. Seis, apagamos. Man. Shit. Es que ese, man. A ver. Bueno, el T-26. Es que este también, este lo quiero calar. Bueno, ya lo calé, pero no, está muy culerío. Siete. En tres segundos. ¿Destruyo aviones? O, bueno, a ver si ya me dejaron aquí apuntándole este avión. Impacto crítico, dice. Adiós. ¿Un M3 o qué? Adiós, men. Bueno, adiós, ya. No voy a alcanzar a hacer nada. Sano y salvo. Casa. A ver si alcanzo a llegar a hacer algo por allá. La mejor escuadrón. primer lugar a huevo, logro desbloqueado, peso muerto, de que será ese logro a ver vamos a ver esos puntaxos cuando quieres bro mi lugar en el equipo primer lugar un poquito con este yo hice dos capturas es que solo queda un chorro de puntos eliminé un aéreo cinco tanques, el ocho tres, asistencias tres ahora zona capturada bueno pues casi nada se hacen bastantes puntos pero el hizo muchas eliminaciones entonces fue lo que me mantuvo arriba a ver los resultados 30 impactos ¿cuánto te dan por impacto? 24 impactos con el BT5 ah pero usé dos BT5 también no me fui con cuidado sí, estuve muy al muy bravo, muy bravo bueno pues entonces espero que les haya gustado voy a estar subiendo uno que otro por ahí este esporádico de War Thunder ya que pues si me está gustando le estoy dando ahí bastante y pues más adelante les estaré trayendo las batallas realistas que son un poquito más complicadas así que ahí se me van a estar muriendo pero mucho así que nos vemos en la siguiente y no se les olvide que si les ha gustado el video denle like y suscríbanse o ¿qué es? suscribir sí, suscribir es YouTube y ahí nos vemos en la siguiente en la siguiente